¡Jodín, mamá compró nuevas mascarillas! ¡Corre, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Jodín, tenemos que ser rápidos, porque si mamá nos pilla, ya sabes, ¿eh? Sí, sí, no perdamos más tiempo, venga. ¿Y por aquí? ¡Hala! Me voy a coger esto. Yo de unicornio, porque me lo han pedido mis seguidores. ¡Uf! ¡Qué fea que es tu mascarilla! ¡Ven! ¡Cállate, pechado! ¿Qué hacéis, abandijas? ¡Ahhh!